Bueno, buenos días a todos, para que nos acompañe en nuestra casa de la casa de los profesores del agua en la vida y la restauración. Ah, el mensaje, el mensaje, el agua es la vida, ayuda a la restauración, porque sin ella no puedo ir, no es un día. Bueno, acá tenemos un mensaje que representa la vida y la restauración, esta representa la salud, esta la creación. Gracias.